Buenos días, pues hoy le toca a la Suprema Corte de Justicia de México invalidar una reforma a la Constitución que llevaron a cabo una pandilla de rufianes. La pregunta es si la Suprema Corte de la Nación puede invalidar una ley que hicieron los legisladores de Morena, sí o no. Si la Suprema Corte de Justicia la puede invalidar, sí o no. Esa es una de las preguntas. Antes de contestar si sí o no, lo primero que debemos de tomar en cuenta son los derechos humanos de todos los habitantes del mundo, o sea, los derechos universales de cada persona. Eso es lo que debemos de tomar en cuenta, los derechos humanos. Los derechos humanos deben de estar o no por encima de legisladores, de jueces o de los gobiernos del mundo. Los derechos humanos deben de estar sí o no sobre los legisladores. Y antes de todo, la pregunta sería otra. Si los legisladores, si los legisladores tienen el derecho de aprobar leyes que afecten tus derechos humanos. Y la respuesta es tajante. No, no tienen ese derecho. No tienen derecho de que afecten tus derechos humanos. Entonces aquí lo que estamos viendo es saber si lo que aprobaron los legisladores de Morena afecta tus derechos humanos o no. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que nos debemos de hacer todos y le debemos de hacer también a la presidenta y a todos los mexicanos. Los legisladores tienen derecho a pasar leyes que afecten tus derechos humanos. Y si así es la ley que ellos pusieron, entonces la corte tiene el derecho o tiene la obligación de tumbar esa ley sí o no. Ellos dicen que lo hacen por mandato del pueblo de México, pero aquí se equivocan porque no es todo. Ellos dicen por mandato del pueblo de México y entonces ahí está mal. Ese fraseo está mal porque no es todo el pueblo de México. Lo hacen por una parte del pueblo de México, por mandato ni siquiera de la mitad del pueblo de México. Entonces no deberían de estar diciendo que lo hacen por mandato del pueblo de México, porque ni siquiera lo hacen por la mitad del pueblo de México. Entonces esto nos lleva a otra pregunta. Esa parte del pueblo de México, menos de la mitad del pueblo del pueblo de México tiene derecho de aprobar leyes que van en contra de la otra parte de la mayoría del pueblo de México. Porque los legisladores de Morena, no nos equivoquemos, sólo obtuvieron 36 millones de votos y en México hay más de 130 millones de habitantes. Entonces no son ni la mitad. Sería una tercera parte. La pregunta es, ¿esa tercera parte del pueblo de México tiene derecho de aprobar leyes que van en contra de las otras dos terceras partes del pueblo de México? Esa es la pregunta. Y al final de todo esto, otra pregunta cabe aquí. ¿El pueblo de México tiene o puede hacer leyes que afecten al resto del mundo? Esa es otra de las preguntas. Por lo que por lo que se haga en México también afectará al resto del mundo, porque tenemos tratados comerciales con muchos países del mundo y de una o de otra manera afectará al resto del mundo lo que se hagan las leyes que se hagan en México. Como diría el Chapulín Coronado, ¿y ahora quién podrá ayudarnos de estos salvajes que están haciendo leyes que nos afectan nuestros derechos humanos? Ahora podrán hacer, porque si la Corte Suprema de Justicia cae, si hoy fracasa la Suprema Corte de Justicia, ya nos cargó el payaso. Ellos podrán hacer todas las leyes que les venga en gana. Entonces la pregunta es, o más bien, aquí lo que estamos descubriendo es que no lo hacen por todo el pueblo de México, sino que están recibiendo un mandato, si es así, de una tercera parte del pueblo de México. Y si esa ley afecta nuestros derechos humanos, claro que la Suprema Corte de Justicia no solamente tiene el derecho de tumbar esa ley, sino tiene el deber de tumbarla. Porque por sobre toda ley, por sobre todo legislador, por sobre todo dictador, por sobre todo presidente, por sobre todo gobierno, están los derechos humanos de todos nosotros. Gracias.